¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Pledging. Seguimos con los vídeos de híbridos en Ark. El vídeo de hoy es muy, muy, pero que muy top, porque vamos a ver una criatura muy especial. ¿Qué pasaría si juntásemos una Titanoboa con un Argentavis? ¿Cuál sería el resultado si manipulásemos un poco de ADN de cada criatura? Bien chicos, si queréis más vídeos de híbridos, reventad ese botón de like a ver si podemos llegar a los 2000 likes. Voy a poner una cifra más alta, 2000 likes, y subiremos la siguiente criatura híbrida de este mod increíble. ¿Vale? Molaría mucho que existiese un poquito la hibridación en Ark. La verdad que a mí en lo personal me hubiese gustado mucho que estuviese esta función dentro del juego, pero ya sabéis que con estos maravillosos mods podemos ver qué pasaría si manipulásemos un poco los genes, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no?, de estas criaturas y pues jugásemos un poquito a ser dios. ¿No? Abajo en la descripción tenéis mi Twitch y mi Twitter muy importante. Seguidme por ahí si todavía no me seguís, porque por Twitch estoy grabando la serie de Genesis 2 y por Twitter menciono cosas importantes del canal. Dicho todo esto, gente, vamos con la criatura en cuestión. Esta criatura en cuestión se llama Serpent Moloch, ¿vale? Serpent Moloch. El diseño es brutal, o sea, cuando digo brutal, es brutal, lo vais a ver a continuación. Y es que me parece una de las mejores criaturas que hemos visto hasta ahora en estos vídeos de híbridos, ¿vale? 3, 2, 1, aquí os presento al Serpent Moloch. Mirad qué guapada de bicho, mirad qué guapada de bicho. ¿Qué pasaría si juntásemos una Titanoboa con, pues, con una Argentavis, ¿no? El resultado sería este, el resultado sería este. Mirad qué guapo está. O sea, tiene todo el cuerpo de la Titanoboa, pero con la capacidad de que esta criatura puede volar. Como veis, es que está brutal porque aparece como si estuviese enrollada. Me recuerda mucho a un dios, me recuerda mucho a un dios, me recuerda mucho a Kukulkan. Me recuerda mucho a Kukulkan del Smite, fijaos, me recuerda muchísimo a Kukulkan. Y es increíble, es precioso, tío. Es súper bonito, mirad. Mirad la cara, qué detalle es. Es que es brutal, ¿eh? Es verdad, tiene pechito, el pechito de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¡El bicho! Pero está increíble, como veis. Y se enrolla y todo, es que es brutal. Me parece una criatura brutal. De hecho, me gustaría utilizar este mod en alguna serie futura. Y molaría muchísimo. O sea, me gustaría hacer una serie con este mod. Fijaos lo que os digo. Para ver a estas criaturas en funcionamiento, ¿no? Ya sabéis que todas las criaturas que sacamos híbridas serán en nivel 1, ¿vale? O sea, esta criatura se puede montar, ¿vale? Se puede montar. ¿Por qué no me deja? Porque estoy volando igual, ¿no? A ver. Montar, ¿veis? Deja montar. Aquí tenéis al Serpent Moloch. No sé por qué no me deja con la K. ¿Por qué no me deja darle a la K? Montado en él. Y a veces no me puedo ni montar. Está como un poco bug, ¿no? Vale, clic izquierdo. Tendríamos un bordisco. A ver, vamos a ponerlo volando. Vale, no me deja. No me deja porque he hecho antes... ...una captura, ¿no? De pantalla. Así que a darme un segundito, chicos, que lo arreglo. Y ahora nos vemos. Vale, ya estoy de nuevo por aquí. Y es que a veces cuando haces la miniatura con el NVIDIA ANSEL... ...pues como que se buguea un poco lo que sean las teclas, ¿no? Ahora sí lo podéis ver bien, ¿veis? Con el clic izquierdo tendría un bordisco. Con el clic derecho tendría un rugido. Que ahora no lo puedo hacer. Tiene que estar así volando, ¿no? Ahí lo tenéis. Un rugido. No puedo acercarme a la cámara, chicos. Esto es lo máximo que puedo acercar, ¿vale? Como veis. Rugido. Luego tendríamos con el clic izquierdo el mordisco típico. Con la C tendríamos un mordisco que golpea dos veces, ¿vale? Y esta criatura en cuestión tiene la peculiaridad de que puede hacer dive, ¿vale? Como el grifo. O eso pone en los estos, ¿no? Sí, ¿veis? Puedo hacer dive. Como el grifo. ¡Qué guapo, eh! Está muy chula. Está muy chula. Como veis, 5400 de salud. 1800 de estamina. Daño cuerpo a cuerpo. 175. Y vamos a ver lo que mete esta criatura, ¿no? A ver si hago el dive meterá más. No, ¿no? 175 mete. Darme un segundo que voy a poner GCM para que no se canse. Ahí está. Voy a bajar otra vez porque si no... Es que no sé. No te deja montarte si no estás en el suelo. No sé. Es muy raro. Y en sí esta criatura es rápida, ¿eh? A ver. No, no hace daño. Mete sangrado también. Importante. Como veis, mete sangrado con la C. No está mal la criatura, ¿eh? No está mal. Está guapa. Está bien perrona, ¿eh? Está bien perrona. Y con el sangrado... ¿Dónde se ha ido? Se ha ido a Narnia. Se ha ido a Narnia el cuerpo. A ver, vamos a hacer un dive bueno. A ver si esta criatura es rápida de por sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Si yo subo hasta aquí arriba y hago el dive... Y luego subo... No, es como que solo tiene un dive. O sea, no es como el grifo que en plan planea hacia adelante. Sino que solo hace el dive. ¿Veis? O sea, hacia adelante no tiene un sprint. Por así decirlo. Como veis. Qué de gaviotas hay aquí, macho. Vale, el rugido no hace nada por lo que veo. Por lo que puedo apreciar. No hace nada el rugido. No. Solo hace daño con la C y con el click izquierdo. O sea, sería el mordisco regular y el mordisco en el que pegaríamos dos veces. ¿No? Porque si yo le di a la C, mirad. Golpea dos veces. Golpea un par de veces, ¿vale? El tema del dive... Es que sin más, ¿no? O sea, no me parece interesante por el mero hecho de que básicamente, o sea... Sí, tú haces el dive, pero no puedes ganar esa velocidad cuando haces el dive, ¿no? O sea, al menos a mí no me sale. O sea, no sé. No sé. Es extraño cuanto menos, ¿no? Ya os digo, el diseño me parece brutal. Es una criatura muy chula, muy bonita. Me recuerda mucho a Kukulkan. Ya os digo, del Smite. Que era un dios. Era un dios. Azteca, si mal no recuerdo. Luego me lincharéis por los comentarios diciendo... No, no era Azteca. Era de... Era de otro sitio, no sé qué. Bueno. Yo creo que es Azteca, ¿no? Kukulkan era mexicano, ¿no? Corregidme si me estoy equivocando, pero creo que sí. Creo que sí. Así que lo dicho, gente. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado este Serpent Molo. Que sería la mezcla entre una Titanoboa y una Argentavis. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi personaje? Está como pocho, ¿no? Está como pocho. Así que yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, si queréis más vídeos de híbridos, reventad el vídeo a likes. Si llegamos a los 2000, subiré el siguiente híbrido. Que la verdad también pinta interesante. Creo que es marino. ¿Vale? Creo que es marino. Es una mezcla entre dos criaduras marinas. Y a ver qué sale de ello. A ver qué sale de ello. Yo me voy a poner a grabarlo ahora mismo en cuanto termine este. Y vosotros lo veréis cuando llegue el vídeo a esos likes. Que sé que podéis. Sé que podéis. Ya sabéis que nunca pido likes, pero sé que estos vídeos os gustan. Así que si queréis más vídeos, reventad ese botón de like. Así que lo dicho, abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter. Seguidme también por allí. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.